Y ahora un tema que ustedes también van a recordar, no te puedo olvidar Una canción que compuse también ahí en la ciudad de Los Ángeles, California Y mis compañeros del grupo Los Telefonistas Desde que nació esta canción pensaron que teníamos un buen tema para todos ustedes Gracias amigos, que sigan pasando bien Como me gusta tanto recordar tus besos en aquel café En donde yo me enamoré Como en un sueño te recuerdo yo, diciéndome en aquel café Que lindo es nuestro gran amor Hoy te preguntan que es lo que pasó Que solo te miran llorar Pero no llores Que ya lloré por ti Tanto mi amor ¿Para qué quieres volver a mí? ¿Para qué quieres volver amor? Si ya no te puedo amar Yo te quise un día tanto, tanto Que no te puedo olvidar Que no te puedo olvidar Que ya lloré por ti Tanto mi amor ¿Para qué quieres volver a mí? 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 ¿Para qué quieres volver a mí?